Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y compañeras, militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación de nuestro país. En esta ocasión los saludo desde el estado de Guerrero, en donde el Instituto Nacional de Formación Política, al igual que el resto del país, está desplegando un importantísimo esfuerzo formativo con el objetivo de reforzar política e ideológicamente a esos hombres y mujeres que están llamados a cumplir un rol estratégico en los retos políticos de este año 2024. Y quiero aprovechar esta ocasión para conversar muy brevemente con ustedes en torno a uno más de los libros publicados en este nuestro instituto como parte de su proyecto editorial. Se trata de la obra titulada Segundo Turno, El resurgimiento de los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe, cuyos autores son dos grandes intelectuales argentinos, el compañero Atilio Borón y la querida compañera Paula Clásico. Para nosotros, compañeros y compañeras, es importantísimo que podamos dialogar, que podamos reflexionar en torno al contenido de esta obra, porque en esta obra Atilio y Paula hacen un recorrido histórico, político y conceptual en torno al primer ciclo de los gobiernos progresistas, es decir, a este conjunto de gobiernos de izquierda que comenzaron a surgir en América Latina desde por lo menos el año de 1999 con el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela. Países como Brasil, países como Uruguay, Bolivia, Ecuador, que vivieron una gran época de transformaciones sociales, que rompieron con el modelo neoliberal y que trataron de implementar en sus países un modelo de gobierno ya no en beneficio de unas élites, sino en beneficio del pueblo, en beneficio de las grandes mayorías. Gobiernos de izquierda, pues, que tuvieron en la justicia social y en el bien común los criterios fundamentales del ejercicio de su acción política. Nosotros, en el gobierno de la Cuarta Transformación, en el gobierno que inició tras las elecciones del primero de julio de 2018, estamos llamados, estamos obligados a analizar precisamente la experiencia de estos gobiernos progresistas, porque es claro que obtuvieron logros y obtuvieron importantes avances, pero también cometieron errores y también se enfrentaron a grandes obstáculos. Algunos de ellos fueron capaces de sobrellevarlos y otros significaron importantes retos que llevaron, en muchos casos, a la pérdida del apoyo popular y a la pérdida del gobierno en las sucesivas elecciones que se dieron en cada una de estas naciones hermanas. Nosotros, en la Cuarta Transformación, también estamos pasando por distintos obstáculos, también vamos a enfrentar distintos retos y qué mejor que poder aprender, qué mejor que poder sacar lecciones políticas de aquellas experiencias continentales con el objetivo de hacer bien lo que aquellos gobiernos hicieron bien y mejorar lo que aquellos gobiernos no supieron realizar y no supieron mantener con el objetivo de seguir transformando sus países. Esta obra, pues, compañeros y compañeras, es una obra importantísima para el análisis político de nuestra militancia. Tenemos que leerla, tenemos que discutirla, que tenemos que comprenderla y tenemos que difundirla en nuestros círculos de estudio, en nuestros espacios de participación política, insisto, con el objetivo de sacar las lecciones correspondientes y establecer las tareas políticas adecuadas que nos permitan seguir transformando nuestro país en beneficio de todos y todas. Ya saben, compañeros y compañeras, pueden descargar este libro, como el resto de los libros publicados por este instituto, en la página del Instituto Nacional de Formación Política y en la página de la revista Conciencias, www.revistaconciencias.mx. www.revistaconciencias.mx 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 www.revistaconciencias.mx